a grabar ¿Listo? ¿Cuándo tiramos? Bueno, buenos días a todos los presentes y los que nos escuchan en el futuro. Mi nombre es Roberto Fernández y soy el director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados Ingeniero Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Siendo 13 de octubre 10.20 de la mañana vamos a asistir a la defensa de la tesis doctoral de la licenciada María del Huerto Díaz Abra que está dirigida por los doctores Cristian Emanuel Jara y Raúl Paz del INDES en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social y como consejero tiene al doctor Carlos Cowan Ross de la casa y investigador también del CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos el privilegio de tener un jurado doctor Pablo Barbetta también de la casa grande de la UBA de la Universidad de Buenos Aires del Instituto de Gino Germani de la Facultad de Filosofía y Letras la doctora Mónica Schiavinato desde la Universidad Estadual Paulista en Brasil y el doctor Fernando Manzano de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Esfrafía de Historia y Ciencias Sociales también disponible un especial agradecimiento a los jurados por todo el trabajo que han hecho hasta ahora y que están dispuestos a hacer en este momento de escuchar la presentación de la licenciada Díaz Abra y hacer sus comentarios y preguntas al final entonces adelante María cuando estés lista te escuchamos Bueno muchísimas gracias por estar presente voy a iniciar la presentación de mi tesis titulada la lucha por la tierra y contra acercamientos de bienes comunes tomando el diseño de las serranías la reserva campesina de las serranías de Ambalgast en primer lugar considero hacer referencia considero importante hacer referencia de lo que son los antecedentes de investigación y a los análisis sobre estructura y conflictividad agraria que se han venido desarrollando en el seno del grupo de sociología rural del cual formo parte según datos del censo nacional del año 2010 en Santiago del Estero existen 874 mil habitantes y de esos 874 mil un 31% vive en contextos rurales y esto constituye uno de los porcentajes más altos del país esta población se encuentra en conflicto debido principalmente a algunas características como es la alta concentración de la tierra y también por la persistencia de explotaciones agropecuarias sin límites definidos las explotaciones de tierras sin límites definidos y que son estas explotaciones sin límites definidos es una categoría censal construida en 1988 que da cuenta de estas explotaciones en las cuales no se ha podido establecer con exactitud de manera precisa cuáles son los límites o cuántas cantidades de hectáreas poseen estas tierras incluye campos comuneros comunidades indígenas tierras fiscales y privadas en cuanto a la posibilidad de acceder a la tierra para los campesinos se torna dificultoso y también costoso especialmente porque en las últimas décadas se ha dado una expansión de la frontera agropecuaria y también frecuentes maniobras respecto a lo que es la especulación financiera y también inmobiliaria bueno esto ha causado que muchas tierras que anteriormente no eran atractivos o llamativas para el agronegocio empiezan a hacerlo y se han dado también muchas ventas de estas tierras con pobladores que vivían ahí ancestralmente a estas tierras las han ido alambrando las han ido acercando provocando muchos despojos pero también por otro lado resistencias por eso me he interesado como en estas resistencias los debates teóricos acerca de estas resistencias y ciertas experiencias organizativas de poblaciones rurales en la provincia basadas en lo que es la defensa y la lucha por la tierra de estas experiencias de conflictos por la tierra destaco la organización de la reserva campesina que ha sido mi principal referente empírico aquí nos encontramos con ventas irregulares de tierra y especulaciones financieras que se diferencian de conflictos de sofistación que se dan en otras regiones de la provincia esta surge primero como un convenio de la mesa de tierras de ojo de agua con el gobierno provincial buscando proteger el área enmarcándole en la ley nacional de bosques nativos la ley 26331 que forma hace que esta experiencia sea una forma distinta o contemporánea de reapropiación de las tierras cimentadas en la protección de los recursos naturales y también defendiendo que a las poblaciones que habitaban en este territorio por eso el objetivo que ha guiado mi investigación ha sido examinar el proceso organizativo del campesinado sus estrategias de lucha por la tierra en la conformación de la reserva campesina de ojo de agua con relación a procesos de contrasercamiento y bienes comunes durante la investigación también se me han ido surgiendo otras inquietudes respecto a la investigación y me ha interesado indagar cómo era en esta defensa en las resistencias cómo se producían y se forjaban alianzas y cómo estas alianzas lo que han creado una política creaban y se traducían también en una política pública me ha parecido central focalizar los estudios en la mirada de lo que son las estrategias de acción colectiva de las poblaciones rurales como una forma de resistencia al despojo e indagado la capacidad de agencia del campesinado entendiéndolo como un sujeto político y también contemplando lo que son las articulaciones entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales también con alianza en los pobladores y también cómo frente a esta articulación se crea el plan de reserva campesina provincial que implica una revalorización del derecho a la tierra María te interrumpo un segundito para ver si Mónica y Fernando están escuchando bien por favor prendan el micrófono o contesten por chat Sí, muy bien muy bien escucho muy bien Gracias Mónica Fernando bien acuérdate de preguntar de vez en cuando María Sí, justo iba a preguntar cuando termine a veces Gracias Bueno, también quería destacar esto de que si bien existen otros estudios respecto al desarrollo del campesinado como son los estudios del doctor Pablo Barbetta también de Diego Domínguez de Patricia Durán en el caso de Santiago también de Rubén de Dios e incluso también investigaciones acerca del campesinado que hay en el equipo de sociología rural que defiende estudian otras estrategias de sociología rural y del INDES ¿no? de otras estrategias de defensa como son algunos proyectos productivos en defensa en defensa de la tierra que son proyectos enmarcados en encierros comunitarios la experiencia que analizo aquí constituye una forma innovadora y distinta que tienen los campesinos para reivindicar sus derechos lo cual se considera el estudio en el estudio como pionero en la temática ¿no? en Santiago por lo menos también continuando con la metodología la metodología que he elegido es un estudio una metodología cualitativa con un estudio de caso único que ha sido la reserva campesina comprendiendo diferentes parajes dentro del departamento de ojo de agua que cubren alrededor de 25.000 hectáreas y viven en ellas 200 familias en respuesta a una observación de los jurados acerca de la delimitación temporal de estudio aunque previamente si había conflictos latentes en la zona es en el año 2003 cuando se manifiesta por lo que en la análisis comienza en este año y se prolonga hasta el 2018 que es cuando la reserva campesina integra oficialmente la línea del mocasa comprendiendo o conformándose así una nueva etapa la delimitación del estudio de caso también ha implicado recorrer un enfoque recorrer también un estudio entre lo empírico y lo conceptual también hacer un recorte perdón empírico y conceptual y este recorte está deligado a ciertos aspectos significativos en torno a lo que era la lucha por la tierra y las resistencias del cercamiento en la zona de la reserva campesina también he utilizado un muestreo intencional en la investigación que no buscaba la representatividad sino lo que he primado ha sido la significatividad del caso en torno a la pregunta de mi investigación basándome en tres grupos o tres criterios por un lado estaban los campesinos que habitaban la zona por otro agentes no estatales vinculadas al proceso organizativo como referentes de la mesa de tierras de ojo de agua que es una organización de base local y referentes del MOCASE y también técnicos de agencias de desarrollo que han participado en el diseño de las reservas lo que ha sido la selección de datos también me ha permitido esto reconstruir los vínculos de los actores involucrados en el diseño de las reservas también he accedido a las entrevistas mediante la técnica de bola de nieve primando un criterio de saturación de datos para culminar lo que es el proceso de recolección de datos teniendo en cuenta también algunas consideraciones acerca del trabajo de campo la producción que se ha hecho a través de o la he hecho en realidad a través de diálogos entre los sujetos involucrados en el proceso y la búsqueda de tensiones y contradicciones con la información que me brindaban y poniéndolo en diálogo también con las teorías de acción colectiva de resistencia legítima y de contra acercamientos en cuanto al trabajo de campo me he implicado en estancias periódicas en el lugar en distintos parajes de la reserva campesina empiezo a tomar contacto en el 2014 y las estancias han implicado viajes y permanencias en el lugar pero en un periodo de inter estancias hasta el 2019 ahí he trabajado lo que es la observación participante que me ha permitido lo que es captar el dinamismo del repertorio de acción colectiva en diferentes contextos de la población estamos todos bien si me escuchan si si bien bueno espera un segundito si si Fernando también gracias bueno si adelante maría cuando quieres en el trabado ahí está maría puede ser que no estés presentando pantalla completa vemos algunas cosas de abajo de tu compu ah tienes razón si a ver no vuelvo a poner pantalla completa tengo apretado este no sé si debería ser así pero vemos abajo tu menú de Word y Bing no importa si los jurados no han tenido quejas se ve suficientemente grande si se ve perfecto bueno antes de pasar a lo que son los principales debates teóricos quiero también contextualizar en una línea de tiempo algunos episodios significativos por lo que ha sido el estudio de caso que me ha conducido también a la información y a la investigación de la lucha por la tierra en primer lugar quiero lo que quiero reflejar cómo se habían registrado los primeros conflictos que se dan en la zona a partir de 1920 con la compra de tierras por parte de un empresario que no era de la zona sino era de Buenos Aires en particular un empresario de la sociedad rural argentina que lo hace a través de una compra cuando pasaba por Santiago y no no trabaja estas tierras sino que utiliza estas tierras como una una garantía de hipoteca para financiar un crédito en un banco en Santa Fe y esos créditos eran perdón financia esos créditos en un banco para cultivos en Santa Fe la hipoteca nunca ha sido pagada y luego más tarde esta hipoteca la compra un empresario de apellido que empieza a cobrarle alquileres a los habitantes de la zona en los relatos una pobladora contaba cómo llegaba este empresario y decía que las tierras eran de él y les cobraba un alquiler y no tenían para el alquiler como venían en una camioneta les pedía alguna ofrenda y se llevaba cabras vacas gallinas o lo que tenía un dato significativo de este empresario es que debatiendo con el equipo vemos que su nombre también estaba presente en las zonas en otras zonas de la provincia particularmente en el norte de la provincia haciendo las mismas prácticas con el cobro de alquileres a campesinos aquí el problema se acrecienta cuando el empresario decide vender las tierras las vende los mismos poseedores por otro lado también vende a vecinos provocando conflictos entre los vecinos pero también vende a empresarios ajenos a esta zona aquí quiero tener en cuenta que se da todo esto antes de los años 2000 donde no existía un asesoramiento ni tampoco un conocimiento de los campesinos acerca de los derechos de la tierra incluso también en 1990 se da el nacimiento del mocasse pero no logra una visibilización o reconocimiento para esta época como menciono en mi tesis había un discurso de un diputado del oficialismo en una sesión ordinaria de la cámara expresa que el movimiento campesino estaba relacionado con organizaciones subversivas de Latinoamérica en los años posteriores suceden dos conflictos claves en la zona el primero se da en el año 2003 cuando comienzan a alambrarse grandes cantidades de tierra aquí lo que pasa es que los animales no podían acceder a zonas de pastoreo ni tampoco a lugares de bebedero y los niños tenían limitado el paso o un camino más corto hacia las escuelas y provoca que si bien había muchas familias con conflictos se dan cuenta que afectaba también a la mayoría de la población y aquí empiezan las primeras reuniones en el año 2003 y lo hacen juntándose en las casas de los pobladores que tenían los principales focos de conflicto también una característica de este tiempo del año 2003 que hay un cambio de gobierno nacional y también en Santiago primero una intervención federal y luego un nuevo gobierno y también esto esto provoca la llegada de nuevos actores a la zona y llega también se acerca a la zona la Secretaría de Derechos Humanos y es ahí donde los pobladores toman contacto primero con abogados y los asesoran respecto a los derechos posesorios también en nivel provincial se aprueba la personería jurídica del MOCASE que lo venían reclamándose en mucho tiempo sin éxito y son es primero el MOCASE también con otros actores como son ONGs o Iglesias Católicas los que logran colocar lo que es el problema de tierra en la agenda del gobierno dando lugar también a iniciativas de políticas públicas si bien esto se da también en un marco provincial también es por un contexto internacional nacional y provincial que refleja en lo local respecto a esto si bien se inician nuevas políticas públicas también surgen otras políticas contradictorias para el campesinado para el campesinado que es ahí donde aparece el segundo conflicto de los que hablaba que hay dos conflictos claves que es la propuesta de la reactivación minera y aquí que ha implicado que la zona de la zona de la reserva campesina que es las terranías de Ambarganza empieza a ser tentativa para de nuevo para el agronegocio un dato también respecto a los reclamos judiciales también que se daban entre el 2004 por ejemplo voy a dar un dato del observatorio de derechos de las comunidades campesinas registran durante el año 2004 hasta el 2011 422 expedientes que eran conflictos con campesinos que afectaban 6700 familias los reclamos eran respecto a la usurpación de tierras también a la violencia institucional la violencia de la justicia la violencia que ejercía la policía la clausura de los caminos de escuelas de fuentes de agua de amenazas todo eso se han ido registrando como para para explicar que no solamente eran conflictos en las zonas sino también en toda la provincia entonces también se abren mesas de diálogo y entre ellas se forma la mesa de tierras de ojo de agua en donde los campesinos eligen un representante para que pueda acortar esas distancias que tenían y uno de estos representantes logra contactarse con un funcionario de dirección de parques nacionales al ver la zona los funcionarios en realidad son los pobladores los que cuentan que quedan maravillados con la zona con las riquezas ecológicas y patrimoniales y deciden crear un plan de la reserva campesina amparándose en lo que es la ley nacional de bosques nativos ubicando la zona como la categoría 1 que es la expresión o zona roja que es la de máxima conservación ¿me ven ahí? ¿me ven? ¿me escuchan bien? Estamos viendo el mapa un segundito ¿todo el jurado está escuchando y viendo bien? Bárbara sí los tres están bien María adelante bueno para reflejar aquí está la zona roja este es ojo de agua esta es la reserva campesina aquí por ejemplo este es el parque nacional de copo y bueno pueden ver cómo son muy pocas las zonas en Santiago que están en rojo también en diálogo con observaciones del doctor barbeta en cuanto cómo se enmarca la reserva campesina la reserva primero se presenta como un proyecto entre la mesa de tierra de ojo de agua y la dirección de bosques teniendo en cuenta esto la ley nacional de presupuestos mínimos y el artículo 9 que protege a la zona roja como máxima conservación aquí los funcionarios y los pobladores crean una articulación de las fuerzas y primero presenten el plan lo van lo van trabajando a partir del año 2011 y se hace efectivo a finales del 2011 pero cuáles eran los fundamentos políticos primero que la cuestión de la tierra no es solamente un problema de regularización de la propiedad campesina sino también como un asunto multidimensional de la protección de lo productivo lo comercial lo ambiental lo antropológico lo histórico y lo cultural y también reflejan que la lucha por la tierra no es un problema que tienen los campesinos sino que esto también va a afectar a toda la sociedad en su conjunto en cuanto al gobierno provincial podemos ver esta imagen que es de uno de los medios masivos de comunicación de Santiago del Estero donde dice Zamora crea la primera reserva campesina provincial Zamora era el gobernador de Santiago ahora también tiene otro mandato que es actualmente también el gobernador en esto de que crea la reserva no ha encontrado un instrumento jurídico que oficialice la reserva pero si a través de boletines oficiales lo que podía ver era la implementación de políticas públicas en el territorio a través de decretos que canalizaban algunas demandas pero no se soluciona a fondo lo que es el problema de tierra y en referencia también a una pregunta de la doctora Mónica Schiavinato en relación al vínculo que tienen las organizaciones con el MOCASE la organización en sus inicios no canaliza las demandas en el MOCASE pero sí se reconoce lo que es un acervo compartido del repertorio de acciones colectivas como son la autodefensa la instalación de carpas en sitios de conflicto los cortes de alambre pero es recién alrededor del año 2014 donde empiezan a trabajar de forma más intensa con los vínculos del MOCASE y a partir del año 2018 es que se consolida como parte integrante del MOCASE histórico que es una línea distinta a lo que es vía campesina también quiero aclarar que la reserva es una estrategia diferente a la que utilizan como uno de los principales instrumentos que tiene vía campesina que es el autoreconocimiento de las comunidades indígenas sigo también la conexión si todos ahora voy a pasar algunos conceptos que han sido claves para mi investigación en primer lugar me gustaría destacar que la disputa de la tierra no hace limitado solamente una cuestión jurídica del derecho de propiedad sino a una amplia relación a una amplia gama de relaciones sociales entre los mecanismos de control por la tierra por parte de los actores que disputaban el uso y el acceso a la tierra en cuanto al control de la tierra tomo esta categoría principalmente de cristian peluso y de cristian land y nancy peluso que rescatan que el control de la tierra son aquellas prácticas que despliegan ciertos sujetos mediante el establecimiento de cercos físicos o institucionales alrededor de ciertos recursos para asegurar el acceso a determinada población como destaco también en la reserva campesina como se crea un cerco institucional más que perimetral no y y y que estas luchas por el control de la tierra no se dan un desierto en tierras vacías sino que aquí en estas tierras hay autoridades hay soberanías hay excomunías que son desafiadas y resignificadas para crear una nueva frontera por el control de la tierra también implica lo que es una forma renovada de apropiación de la tierra como lo expresaba el doctor barbetta por ejemplo que en cuanto a las prácticas jurídicas también implica un uso alternativo del derecho y en oposición a lo que son los procesos de desalojo de los campesinos este proceso de ser los procesos referentes a lo que son de los cercamientos y la privatización aparece este contracercamiento que es un término tomado principalmente de Saturnino Borrach que busca definir o designar a los modos en que los pobladores resisten a los procesos políticos y económicos que se perpetúan o se reconcentran en el control de la tierra en cuanto a las estrategias de lucha por la tierra he observado como los campesinos encontraban en la organización la posibilidad de problematizar los conflictos y crear también una conciencia de derechos rescato también elementos claves de la acción colectiva que conforman por ejemplo lo que expresaba Thieling un interés común en este caso la tierra también se tiene en cuenta el contexto en el que se forma la organización y cómo se ponen en marcha estrategias movilizadoras aquí y a través de eso reconstruye lo que es el repertorio de acción colectiva que va visibilizando todo el itinerario transitado desde que se comienza a problematizar los conflictos que en su mayoría reflejaban lo que era un orden naturalizado dado para ellos y empiezan a reconocerse y auto reconocerse como sujetos de derechos capaces de modificar esa situación que era sentida como opresiva aquí voy construyendo también elementos que caracterizan a la defensa de la tierra en torno a una estructura de oportunidades pero vuelvo a mencionar también a Tili cómo estas acciones siempre están condicionadas por un contexto y también de la fuerza que tienen los reclamos dentro de la acción colectiva a partir de estas características también veo cómo los campesinos han necesitado organizarse movilizarse pero también una característica de de la visibilización que han tenido de los campesinos cómo se han apoyado en lo que era la memoria histórica las prácticas que tenían en el monte los valores históricos también en la tesis muestro zonas con tacanitas propias de prácticas antiguas ancestrales y también los símbolos del campesinado para forjar todas estas dimensiones que eran políticas productivas también en lo educacional y comunicacional y otra característica importante en la visibilización es este mediador ¿no? cómo se torna importante la mediación para fortalecer su organización aunque esta mediación también cuento cómo también está cargado de tensiones respecto a lo que son vínculos y afinidades con el representante y incluso este mediador después el representante de la mesa de agua es nombrado como técnico del registro de poseedores para abordar las resistencias que llevan a cabo los pobladores de los reservos campesinos me ha resultado útil apelar a lo que es el concepto de resistencia legítima de O'Brien O'Brien muestra cómo se pueden dilucidar a través de la resistencia legítima lo que son formas innovadoras de usar las leyes las políticas y otros valores que son oficialmente promovidos y dar cuenta que esta resistencia sí opera parcialmente dentro de normas oficiales que no están excesos de detenciones pero sí suponen un uso hábil del derecho y aquí reconoce o rescata también en la resistencia legítima cuatro categorías cuatro atributos principales de la resistencia el primero cómo se operan dentro del límite de los canales autorizados como la reserva por ejemplo aquí se apoyan los marcos jurídicos de la ley nacional de presupuestos mínimos y destacando que no hay en el código civil bueno código civil y comercial alguna figura de reserva campesina ni tampoco ningún registro de regímenes que amparen el derecho comunitario pero sí vemos cómo se aborda la defensa de la tierra en esta ley que significa en el sentido de pertenencia en el territorio y con otros marcos jurídicos en segundo lugar vemos la característica que se emplea la retórica oficial o institucional en el caso de los campesinos que toman el concepto de desarrollo sustentable para resignificar y reapropiar para sí mismos y defender la tierra el tercero es que se apoyen en divisiones dentro del estado teniendo en cuenta cómo estas resistencias también aprovechan las grietas del estado y cómo por una parte si bien se promueven proyectos de explotación minera como son las actividades vinculadas también a producción de cultivos comerciales también existen oportunidades hacia los campesinos como por ejemplo lo que es la financiación del cuidado del monte y los espacios comunes y por último también una de las características de cómo se apoyan en la movilización cómo hay un proceso de aprendizaje en este hacer conjunto en el resistir en las marchas y los cortes de alambre y en las zonas de conflicto por último dando paso a las últimas etapas de mi presentación quisiera resaltar y hacer referencia a algunas observaciones acerca de lo que es la importancia de mi investigación en torno a la reserva campesina como una estrategia de control por la tierra teniendo en cuenta que hoy es una experiencia en marcha y que continúa en un diseño y construcción que si bien no resuelve completamente lo que son los conflictos por la tierra y hoy muchas familias aún tienen conflictos el plan de reserva campesina crece cerco institucional a través de tácticas legales y organizativas que van resignificando los marcos normativos de las políticas públicas apelando a una narrativa del derecho sustentable en cuanto a los conflictos por la tierra que decía que muchos no se resuelven en la organización también ha logrado que por ejemplo ahora en este último año que cuenten con un equipo jurídico para tratar de solucionar sus conflictos pero continúan habiendo pocos de conflictos en la zona que son que están judicializados ¿no? También quiero destacar cómo analizando la organización me ha permitido visibilizar todo el itinerario transitado cómo a través del tiempo se va tomando una conciencia de los derechos la resignificación del sentido de pertenencia al territorio y a la propia comunidad a través de una multidimensión de los valores para ellos de lo productivo de lo ecológico de lo educativo de lo cultural de lo histórico todo lo van retomando y reapropiando de esto ¿no? Y también destacar que en esta lucha y en esta organización se ha permitido trascender para fortalecer en otros beneficios para la permanencia en el territorio como ha sido por ejemplo la producción de lazos solidarios y cooperativos en el caso de la reserva por ejemplo se han financiado aljibes y los aljibes no lo hacían una sola familia sino que lo hacía la comunidad terminaban un aljibe e iban para otra familia para realizar los aljibes después por ejemplo se han creado caminos acortando caminos entre los lugares y también han promovido acuerdos institucionales donde han logrado que la mayoría de la población tenga tendido eléctrico esas familias las más antiguas que tienen luz electricidad en la zona datan de 8 años es reciente que pueden tener estos tendidos eléctricos y ahora se han logrado en varias comunidades y también la creación de pozos de agua que es algo para la sequía fundamental un elemento necesario bueno aquí quiero mostrar también algunas capacitaciones que han tenido en el patio de la casa de uno de los campesinos en este caso la creación de un camino que había entre un paraje y otro había una distancia de 8 kilómetros que bordeaba y ellos van creando acortando este camino y con todo lo que habían cortado esta leña muerta la han comercializado segundito maría llevamos 10 minutos sin preguntar si está todo bien mónica pablo fernando adelante bueno bueno aquí están todo bien con prósigo sí sí por favor bueno aquí se puede ver por ejemplo la producción de aljibes y este es un vivero comunitario para revitalizar el monte lo que decían ellos con semillas aquí esta parte está cercada para evitar el paso de los animales nada más y bueno tienen aquí las plantas que después las van las van poniendo en diferentes lugares y también mostrar la revalorización del monte de las prácticas que no solo también son necesarias para el pastoreo sino que ellos realizan otras actividades para 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 vivir que por ejemplo este el cultivo de ají aquí está la planta bueno la miel del monte después realizan muchas artesanías la zona se caracteriza también por las artesanías que tienen aquí estos son son lazos para los los caballos que están verdes porque está pintado con 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 plantas del lugar también está realizan mantas después también pongo en la tesis una mujer que que está haciendo arropes de tuna que la tuna es una fruta propia de Santiago no sé si la conocen bueno y otras artesanías que sacadas también del monte por último para cerrar pero también para abrir a nuevos debates quiero destacar o analizar cómo cómo esta experiencia puede ser replicada en otras comunidades pero también poner en diálogo aquellas otras experiencias cuáles tienen algunas particularidades cómo se presentan en cada una y también un puntapié que ha sido inicial también para mí para surgir que me surgen también como una nueva línea de investigación es la posibilidad de la reserva campesina que sea un puntapié de plantearlo acerca de debates de lo que es la propiedad comunitaria destinada a escribir sin grupo étnico e intentar que a través de las prácticas se transforme lo que es a un modo diferente de lo que se viene imponiendo también en respecto a lo que son la investigación y las proyecciones de la investigación más allá de lo que es la tesis por las dudas que también quiero resaltar cómo contamos que esta tesis forma parte de un conjunto de investigaciones que hemos venido haciendo con otras compañeras también que han defendido su tesis recientemente en la escuela de graduados aquí de la UBA y tornando importantes otras prácticas otras experiencias de defensa de la tierra por ejemplo lo que han sido encierros ganaderos que en mi caso era un contra acercamiento retomando la categoría de poseedores con ánimo del dueño y el despliegue de actos posesorios pero sí que provenían de la defensa a través amparados por el código civil y comercial y también por disposiciones de prescripción adquisitiva aquí lo que tenían otras experiencias por ejemplo son como un proyecto comunitario orientado también a alambrar superficies de uso compartido y producirlo mediante la cría de ganado bueno estas experiencias lo que surge ahora a partir de nuestras tesis terminadas es tratar de poner en debate estas diferentes estrategias de contra acercamientos por ejemplo en el caso de las reservas es un contra acercamiento más institucional desde lo jurídico y desde lo político en defensa del desarrollo sustentable y como a partir de esto primero sí hemos realizado publicaciones y libros respecto a explotaciones en libros sobre explotaciones sin límites definidos también hemos participado en algunos artículos y revistas científicas y respecto a lo que ha sido mi investigación también me ha permitido un intercambio constante con la comunidad y contribuye también en trámites en capacitaciones para la comunidad que ha acompañado dirigentes a la universidad y también en convenio con una universidad de brasil elaborado lo que es una cartografía social para articular lo que es un proyecto basado en la defensa de la tierra a través de una cartografía social bueno quiero concluir agradeciendo a los jurados por la predisposición por todos los aportes que me han hecho que he intentado tratar de responder la mayoría aquí y también a mi comité académico por todas las contribuciones que han hecho y permitido que llegue hoy a esta instancia nada más muchas gracias no sé si saco la pantalla si se hace más humano así lo que bueno hago notar que son las 11 así que la tesista se ajustó se ajustó al tiempo asignado y entonces en el orden que ustedes quieran la doctora Schiavinato el doctor Barbette el doctor Manzano por escrito en el caso del último pueden hacer ahora sus comentarios o preguntas para la tesista lo que la defensa y el intercambio son totalmente libres ustedes tres y la tesista son los únicos que pueden hacer comentarios y yo diría que cualquiera de ustedes tres haga su primera intervención y después pasamos al siguiente por ahí lo más fácil es que sea el doctor Barbette o la doctora Schiavinato mientras yo miro el mail las preguntas del doctor Manzano Mónica Mónica quiere empezar usted tanto fácil para mí bueno Mónica entonces adelante ok bueno me haré entender bien pero si pergunto si tiene dúvidas ok primero felicitaciones pelo tema porque para mí es un tema muy actual y muy importante en este momento y por su abordaje que se olha para una estrategia para la cuestión local de las estrategias de los nuevos tiempos pero sin perder la estrategia del capital entonces para mí es una abordaje muy interesante porque tú miras para la su investigación tu campo tu estudio de caso a partir de un olhar más global de las ações del capital de como el capital está entrando y como eso se perpetúa la estructura agrária de Santiago y como se dan los conflitos y las resistencias para mí es muy importante este es un punto fuerte de su tese porque yo entiendo que es muy necesario entender los conflitos y las resistencias a partir de esta visión general de la entrada del capital en campo no entiendo que se puede entender los procesos contra hegemónicos si no se entiende los procesos estratégicos de capital y usted aborda eso de una forma muy clara y con la consistencia que se debe en este caso entonces es muy buena me parece un punto muy fuerte de tese cuando no voy a entrar en cuestiones puntuales porque a mí me interesa mucho más las reflexiones y los aportes teóricos para el conocimiento tanto de la academia de la universidad pero también para los movimientos sociales y para las organizaciones sociales esto que para mí más importa en una tese que se hace con la tese que los movimientos se pueden hacer con la tese y que nosotros investigadores podemos también hacer para construcción del conocimiento por eso voy me centrar en tres cuestiones que usted habló un poco en su presentación esclareciendo un poco pero a mí me gustaría de colocar aquí para ustedes y para los demás no primero punto quería que ustedes hablase un poco si en su perspectiva su abordaje su campo usted entiende que las reservas campesinas pueden ser una estrategia son estrategias más localizadas que se dán en este contexto específico de honros d'água o si 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 se 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 o sea si podemos entender este proceso con un proceso más colectivo que se puede pensar en estrategias contra hegemónicas en un ámbito mayor por eso la pregunta de cuál es la relación de mocase que tú tú habla en su tesis de las organizaciones de segundo grau para mí es importante entender cuál es la relación entre el caso y entre esta organización de base local que construyó esta estrategia y la perspectiva de la reserva campesina porque yo entiendo que como una institución con un movimiento más amplio se puede ver esto se puede mirar como una estrategia coletiva mayor o si para el caso este es una experiencia de base en un local específico se puede se transformar en algo un poco más amplo con características en fin llevando en cuenta las características y los contextos locales pero sintetizando yo quiero saber si es una estrategia coletiva mayor y si mocas o otras organizaciones mayores se pueden mirar esto con estrategia de contra contra remónica en los procesos de la lucha pela terra en los procesos de la construcción de políticas públicas o de discusión de los desarrollos sustentables como habla habló ahora en el final de su presentación esto me remete a una segunda cuestión que la cuestión de la autonomía usted habla en algún momento de su tesis que la autonomía nunca es total y relativa y se forma en el enfrentamiento de las relaciones de poder y la estrategia central de lo de la organización el control y para la tierra cierto entonces yo quería y pero la construcción se da pero la construcción se da pero lo que entendí de su tesis y esto mucho en relación con lo estado una relación muy fuerte con lo estado y a mí me gustaría saber su visión a partir de sus aportes teóricos si esta relación fuerte si esta estrategia de construir la reserva en una perspectiva institucional una relación muy fuerte con el estado es una cuestión de que puede ferir la autonomía de los movimientos si no se relaciona con esto porque ustedes habla en algún momento se questiona en algún momento en su tesis que esto puede ser peligroso para afirmar las autonomías de las organizaciones sociales y de los movimientos pero y cuando nosotros percebemos como se construyendo como fueron construidas las reservas la reserva la reserva el estado tiene un papel tuvo un papel muy importante y muy protagonista también de este proceso entonces me gustaría entender en su opinión cómo se da esta relación entre ese papel del estado en este caso y la autonomía de los movimientos pensando que la cuestión central es el control de la tierra y no la congestión de los espacios no la gestión colectiva pero el control de la tierra para las organizaciones o las poblaciones que están viviendo allí no a mí me interesa mucho mucho esta que esta cuestión y y también articulando un poco este tema con la cuestión de la relación de estado también me gustaría que ustedes hablase sobre si ustedes entienden que el estado de fato es un protagonista importante y que usted usa pero en el estado los estados fue un protagonista muy importante en este proceso y usted utiliza la la categoría oportunidades, estructuras de oportunidades políticas, si esta es una relación de oportunidades política que las organización que las organizaciones que las organizaciones que tú de base y las organizaciones que tú de base y la con relación con las a las mujeres y otras en Itτοes, si están discutiendo, si están discutiendo, se están disputando políticas públicas en una perspectiva de construcción de las, de esas políticas a partir de la base o si están se relacionando y construyendo articulaciones y redes a las personas que están se relacionando y construyendo articulaciones y redes para Y por qué coloco eso? Porque yo tengo, para mí, una diferencia entre las estrategias de control de tierra o de territorio con las estrategias de construcción de relaciones y redes sociotécnicas entre movimientos, sociedad civil y gobierno para ejecución, para consolidação, para construcción de política. Para mí son dos cosas diferentes, dos estrategias que se pueden hacer diferente, el control y la discusión conjunta del espacio, del territorio. Son dos cosas diferentes para mí. Y una tercera cosa que usted también habló un poco es si la cuestión de la estrategia de la organización está en el sentido de discutir los derechos de propiedad, y a ella particular o colectivo, comunitario, o el derecho de uso, el derecho de posse y de uso de la tierra y de la territorio. Porque también para mí se muestran dos cosas, dos estrategias diferentes. Cuando se plantea el derecho de propiedad, es una estrategia, pero se mantiene la cuestión de la propiedad. Pero cuando se plantea el derecho al uso de la tierra, al uso del territorio, se plantea algo un poco mayor como el derecho a los modos de vida de esta población, que, por lo que entiendo, están ahí en este territorio a más tiempo. Pero no estoy planteando el derecho a la propiedad, pero estoy planteando el derecho al uso de este espacio, de este territorio como una estrategia de consolidación, de resistencia a los modos de vida de esta población. Entonces, me gustaría saber si hay esta diferencia entre las estrategias o no. Y fico por aquí, en este momento, para dar la oportunidad para los otros. Gracias. Bueno, a ver, me sumo a las felicitaciones de Mónica, tanto a María, la tesisista, digamos, como a los directores. Me parece que, a ver, la tesis es sólida, tanto en términos teóricos como metodológicos, ¿no? Pablo, ¿me permitís una cosita? Sí. Yo vengo de un área muy distinta, más biofísica y no estoy acostumbrado al tipo de preguntas y comentarios que hacen ustedes. Entonces, ¿me permitirías preguntarle a María si prefiere contestar los comentarios de Mónica o si les parece al jurado? O si prefiere escucharlos a los tres y luego hacer su devolución completa. No, no, los escucha a los tres, no hay problema, porque muchas son preguntas que atraviesan. En este caso, sí. Entiendo, esto es muy inusual para las otras áreas de la escuela. Perfecto. Disculpa, Pablo, por la interrupción. No, por favor. No, porque de hecho también me parece que algunas de las cuestiones que voy a plantear están un poco en dirección a lo que también traía Mónica en su comentario de la tesis. A ver, decía, la tesis me parece que es sólida, está bien escrita, metodológicamente fuerte. Hay algo de la tesis que me parece que tiene que ver con el caso, que es un caso abierto. Entonces, ahí uno como que se queda con la expectativa de mirar otro tipo de procesos. Porque me parece que la relevancia de la tesis es justamente no solo la acción colectiva, las estrategias de resistencia del campesinado santiagueño, sino que, digamos, este tipo de institucionalidad que está muy presente en tu, digamos, está en el título, digamos. O sea, bueno, es la reserva campesina de las sierras de Ambangasta. Entonces, ahí uno me parece que se queda con esa cuestión como de procesos abiertos y que un poco me parece que debido a eso, de alguna manera, limita, digamos, los análisis y me parece que es importante que en la tesis quede plasmado esta cuestión del proceso abierto y hasta dónde uno puede analizar el proceso. Entonces, dicho esta aclaración, van algunas cuestiones que a mí me surgen de tu tesis. Y me parece que la otra cuestión que hace meritoria tu tesis es que deja un montón de líneas de investigación o abren un montón de líneas de investigación para seguir investigando, incluso no solo lo que presentaste vos en tu presentación, valga la redundancia, sino del caso mismo, ¿no? Digo, me parece que ahí en el tema del diseño de la reserva abre una cantidad de interrogantes que me parece que son interesantes de seguir en futuras investigaciones. Una cuestión que me parece que subyace a la tesis es esta relación entre el derecho a la tierra y la cuestión ambiental. Digo, como dos cosas que, por el propio diseño mismo de la reserva, están como muy relacionadas, ¿no? Y, digo, y más allá de esta mutación que ha hecho el campesinado en Argentina del derecho a la tierra, ¿no? Como espacio delimitado, sino del derecho al territorio, ¿no? Que es una concepción como mucho más amplia del derecho a ser y estar en los territorios. Y ahí me parece que hay una, y por eso me parece que hay que, o una de las primeras preguntas, tiene que ver con justamente, de parte del Estado provincial, me parece que es un comentario-pregunta, ¿no? Digo, me parece que tiene mucha prevenencia la cuestión ambiental y no tanto la cuestión del derecho a la propiedad. Digo, se plantea más como un espacio de conservación donde, en este caso, hay campesinos que asegurar el derecho a la tierra o al territorio por parte de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, digo, incluso, digo, y volviendo a esto que traía Mónica de la estructura de oportunidades políticas, puede haber reserva, ¿no? Sin campesinos, ¿no? Digo, porque por debajo están los conflictos de tierra, ¿no? Entonces, ahí, bueno, una de las preguntas, por ahí muy puntual, pero tiene que ver con el papel de los titulares registrales de esas tierras, ¿no? Frente a la conformación de la reserva, ¿no? Porque ahí es otro de los actores que me parece que no están tan presentes en la tesis, pero que constantemente están jugando, ¿no? Bueno, vos lo decís, ¿no? Hay un montón de conflictos en sede judicial que tienen que ver con, que ponen en cuestión la propiedad de la tierra. Bueno, ¿qué rol han asumido frente a la conformación de la reserva los titulares registrales de la tierra? Y la otra cuestión también que vos lo traés ya, y esto tiene que ver, me parece, más con el proceso abierto de la reserva, que lo traés en las conclusiones, y que tiene que ver con esto que decís, bueno, no se habla ya de reserva como una sola, sino de reservas campesinas, en plural, y digo, y ahí me parece que es interesante también indagar, ¿no? En torno al uso comunitario, ¿no? A las formas de apropiación comunitaria de la tierra. Porque no solo tiene que ver con el uso común, digo, me llamó mucho la atención una de las citas que vos traés de un campesino, en torno al uso de los recursos que todo es de todos, ¿no? O algo así, dice, no me acuerdo bien. Y es verdad, pero es en parte, ¿no? Porque me parece que ahí hay por detrás, es de todos, pero bajo ciertas reglas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, como indagar también esos procesos más de uso comunitario y que te permitan pensar, de alguna manera, por qué el reservas en plural y no el reservas en singular, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco la pregunta si en los trabajos de cartografía, sobre todo, porque me parece que hay algo que, no sé cuánto volcaste de esa experiencia de cartografía social, pero que siempre suelen ser muy valiosos para entender cómo estos sujetos, digamos, hacen uso y control y apropiación de los recursos naturales, ¿no? De los bienes de la naturaleza. Bueno, eso, felicitaciones de vuelta. Es un placer haber leído la tesis. Muchas gracias. María, ya mandó el doctor Manzana sus preguntas, si te parece te las leo. Sí. Son tres y la decisión es muy breve, no sé la respuesta, será breve. Entonces, tiene tres comentarios, preguntas. La primera es, ¿qué acepción toma el concepto de modernidad dentro de tu tesis? La segunda es, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales factores que genera el excedente capitalista? ¿Principales factores? Que generan el excedente capitalista. Y la tercera, cuando estés lista, te pide que comentes sobre las características no capitalistas de la reserva campesina. ¿Te repito algo, María? ¿Tenés que te las vuelva a leer? Primero, la acepción de modernidad. ¿Cuál es? ¿Qué acepción toma este concepto dentro de tu tesis? Los principales factores que generan el excedente capitalista. Desde tu punto de vista, dice el doctor Manzana. Y el tercero es, comentes sobre las características no capitalistas de la reserva campesina. Bueno, primero, muchísimas gracias. Gracias por todas las observaciones que he intentado tratar de ubicarlas también en todos los debates. Voy a intentar responderlas también haciendo uso de la cocina de la tesis, más descontracturado y a esta parte respecto a lo que ha sido toda la tesis y respondiendo a estas preguntas. Por ejemplo, un caso, lo que plantea Mónica, respecto a si es una estrategia localizada o si se puede transitar en diferentes escalas, lo que tiene la reserva, si es una experiencia en marcha, me parece característico o importante la forma de la acción colectiva y los lazos solidarios que voy a poner, voy a hacer el punto fuerte en esto de los lazos solidarios y de cooperación. Cuando llego al terreno, recientemente he recibido de otras áreas, sin saber tanto cómo hacer entrevistas, si bien habíamos hecho los cursos en el doctorado, entro a lo que es la reserva campesina y mi primera pregunta es, estaban organizándose, cortando unos caminos y les digo, ¿y desde cuándo están en la organización? Era muy chica, muchos años atrás. Y una de las mujeres me pregunta, seria, y me dice, ¿cómo organización? Porque un proceso que se había dado de poner el plan de reserva campesina todavía no estaba internalizado en lo que era en el 2014 y 2015 para ellos. Si ha sido esto de la valorización, de reconocerse como sujetos de derechos. Y yo quedo como en la organización ni tartamudeaba y me dicen, no, no, yo aquí hago, ayudo a la gente, aquí necesitan hacer un aljibe y yo vengo y aquí necesitan hacer una picada que es una forma de cavar la tierra para tener agua para los animales y bueno, ellos necesitan y después me ayudan a mí. Entonces, ¿cómo es necesario esos lazos de cooperación? Y otro detalle, o sea, para la réplica es muy importante, a mí me ha parecido muy importante cómo se fortalecía la organización y otro es dos puntos claves que realmente no sabía si ponerlo en la tesis porque uno por ahí se limita a lo que es la estructura de la tesis, la teoría, ¿no? cuando volvía en el auto manejando había una señora en la ruta ya no en Ojo de Agua sino en otra localidad que se llama Loreto estaba parando y la paro, la llevo a la ciudad y me dice, ah, sí, yo vivo aquí en el monte y le pregunto y eso era en el año 2018 y le pregunto a la señora y ustedes se juntan y ya no preguntaba ustedes están en una organización y me decía nosotros nos hemos juntado pero después que se han que han dejado venir los de la Secretaría de Agricultura y ya no nos hemos juntado más y a mí me llamaba la atención porque venía de una organización que ellos se llamaban decían que había lazos solidarios entre esta organización y y no y en y en y en el otro sector no se juntaban porque no venían los de la Secretaría de Agricultura Familiar justo en ese año se da el desmantelamiento de la agricultura familiar en Santiago del Estero donde despiden a cientos de trabajadores entonces ahí me empieza a llamar la atención también esto y es ahí donde destaco bueno entonces hay autonomía más allá del juego de las teorías a mí me llamaba la atención esto de cuán autónomo es el fortalecimiento que que tiene la organización respecto a a otros casos ¿cómo se puede armar un caso? ¿cuán solidarios van a ser los lazos de las otras personas para que se pueda replicar? y tratando de responder esto también me voy estaban presentes unos campesinos aquí en Santiago me voy y les pregunto ¿qué les parece a ellos replicar estas experiencias? y me decían que ahora sí estaban siendo llamados por representantes del Mocase para replicar la defensa en el monte ¿cómo se valorizaban también lo que es esto de proteger el monte? ellos también en mi tesis he puesto figuras de caminos donde donde muestran primero han aprendido qué tipos de árboles había cómo cuidarlos la diversidad también esto se ha marcado la ley de bosques aquí la propia las propias organizaciones campesinas especialmente el Mocase llevaba y capacitaba a los a a a los campesinos que tenían que poner para que se proteja las leyes no han particularmente las reservas si han participado en otros tipos de capacitaciones entonces las organizaciones también decían bueno con esto van a proteger el monte y van a poder ampararse de 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 algunas de algunas prácticas del agronegocio para fortalecer lo que es esta zona ¿no? entonces sí veo que es muy difícil establecer el juego y también en un proceso de que en en Santiago del Estero por ejemplo ha aparecido el 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 programa social agropecuario no hace décadas hace dos décadas y después ha aparecido la Secretaría de Agricultura Familiar y han ido formando también estas estas organizaciones entonces hablar de autonomía a mí me llamaba la atención ha sido muy importante como en otros lugares no se ha fortalecido si hay un vínculo muy fuerte y y verde de en en esa autonomía quién quién es el que crea la política si la política la crea el Estado o si hay una oportunidad política del campesino la verdad que queda muy abierto y también comparando con otras con otras experiencias eso a mí me abren muchos 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 debates es eso me ha parecido importante que no sabía si ponerla en la tesis o no de cómo va va influenciando la 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 reserva ¿no? cómo el Estado es protagonista también de de estas redes y en realidad a ver en en el caso por ejemplo de de la pregunta de la preeminencia de lo ambiental que decía el doctor Pablo Barbetta me parece muy importante quiénes son los actores que aparecen en las zonas quiénes son los actores los mediadores estatales si se puede proteger el monte se puede proteger ciertas zonas sin que hachos campesinos pero cuando llego también a la zona me llamaba la atención de de por qué no estaba lenta ahí bueno no era una una zona rica en ganados veo y las las vacas eran flacas no era lo que uno por ahí se imagina que es un campo con cultivos y y si aparece este este representante de la dirección de bosques para ampararlo pero todavía falta aún más de crear creo una conciencia de estos derechos también por parte del campesinado para por parte del estado para para fortalecer los derechos pero tiene tiene mucho que ver quién quienes aparecen en este momento esos actores que se vinculan con ellos para asegurar el el territorio bien cuanto a los conflictos de los títulos de propiedad si hay muchos de los campesinos si tienen el título me escuchan si muchos de los campesinos si tienen el título de tierra pero es lo han delimitado son muy muy cortas y vuelven a ampararse en esto de la necesidad de cuando hay hay muchas tierras fiscales o tierras empresarias que las alambres ya no pueden transitar ni ellos ni los animales si por ejemplo desde el derecho real está el camino de cirga que no no lo puede no no puede acercar lo que es los ríos no cercan las zonas las zonas de agua cercan otras zonas por ahí que son cerca de esos lugares y implica los pasos que ellos van armando y los títulos de tierra no no lo disputan y hay una característica importante de ese lugar que hay hay tierras fiscales hay 3.000 hectáreas de tierras fiscales que sí se están disputando para que las comunidades de la zona tengan una propiedad del título no se disputa un acuerdo comunitario pero sí están hablando y son 15 familias el territorio es muy grande y en eso también pasa esto de las reservas campesinas que también termino y era terminaba mi tesis y me dicen no no somos las reservas no como las reservas digo no no somos las reservas pero pero por qué y bueno me dicen que cuando se inicia eran pocos los parajes que influían y después viendo la estructura de oportunidades políticas también distintas organizaciones de la zona intentan intentan formar parte de esto no están institucionalizados no tienen personalidad jurídica hoy pero si han pedido ser parte entonces lo forman como bueno estos pobladores tienen son parte de ya no somos una reserva un conjunto sino una comunidad de un conjunto de reservas dentro del territorio tiene que ver también cómo resignifican y se apropian ellos los modos o las formas de resignificar lo que el Estado también lo impone la palabra reserva campesina viene de lo toman desde una categoría de en Colombia que hay reservas campesinas y encuentro también otra particularidad de cómo van tomando los nombres y apropiando de que me dicen que ellos querían armar un proyecto que se llamaba guardianes del monte para cuidar el territorio porque porque todos los caminos que ellos iban armando y cuidando lo tienen que proteger vialidad por ejemplo de Nacian al no hacerlo y hacerlo los campesinos ellos solicitaban hacer como un proyecto de cuidados de estos montes y encuentro esa categoría y la empiezo a buscar y también la encuentro en Colombia y digo esto no ha sido creado por los campesinos sino cómo el campesino va resignificando o reapropiando estatalidades o gubernamentalidades y poniéndolas en ese entonces y bueno con respecto voy a resaltar las características no capitalistas que tenía en respuesta a Manzano el entramado solidario la cooperación y también que Manzano muchísimas gracias doctor porque he podido ver también algunos detalles que lo estoy trabajando en la tesis el doctor me ha mandado la tesis también corrigiendo y también abriendo nuevos debates estaba el tema de la elección racional que está la elección racional en torno a la diferencia de lo que es el costo beneficio y puedo ver cómo en estas prácticas de la elección racional de participar en la acción colectiva es necesaria también que haya lazos de cooperación que se vinculan con esto con las características no capitalistas de las reservas son los lazos cooperativos necesarios de esta organización no sé no sé no sé si respondo doctor manzano dice que está perfecto por su parte no sé monica o pablo si quieren por mí preguntar comentar sobre la devolución de maría no está perfecto la virtualidad no permite el café post defensa para seguir charlando digo porque me parece que darle un cierre así María también relaja pero por mí está muy bien aunque dijo que se sentía más distendida en la fase de preguntas que antes todo un desafío el formato de este para nosotros bueno entonces ahora antes de volver a agradecerles y pedirle a los directores que se desconecten hay un espacio para que si si doctor Jara doctor Paz o Carlos Cobán Ross quieren uno de ellos dos máximo referirse decir algo sobre sobre el proceso sobre el crecimiento de María no no por favor respuestas a las preguntas por su parte no al contenido de la tesis que seguimos en la defensa formal sino si quieren decir alguna cosa más personal al respecto Cristian por mi parte bueno agradecer las devoluciones y si ha sido un proceso de huerto muy enriquecedor creo que ya la investigación el contacto con el trabajo de campo con el territorio ha sido una de sus fortalezas así que creo que las devoluciones le van a permitir afianzar seguir preguntándose cosas y bueno y está el compromiso que ahora Huerto me comentaba que estaba sistematizando las opiniones los interrogantes para retrabajarlo y presentar la nueva versión así que agradecer también agradecer por las devoluciones si hago el comentario formal por si los jurados no tienen presente nuestra reglamentación la nueva versión a la que se refiere el director doctor Jara es que él va a trabajar con los co-directores y la tesista en incorporar algunas de las cosas relevantes de este intercambio y esa y queda bajo su responsabilidad la de Cristian que eso esté bien plasmado en la tesis antes de que María del Huerto la entregue a la escuela perfecto Raúl Carlos muy bien comentario no nada agradecer a a todos en general y y bueno felicitarla al Huerto estamos contentos de tener otra 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 doctora en el equipo y bueno esperando el asado el asado de Festeco y acá se complica por este medio bueno entonces salvo el cierre formal les vuelvo a agradecer muy especialmente a los doctores Barbetta de la Junta de Filosofía y Letras de nuestra universidad a la doctora de Sociales uh 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 Gino Germani claro lo dije mal antes así que vino muy bien la corrección desde el Instituto de Geografía de Gino Germani a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a la doctora Mónica Schiavinato desde la Universidad Paulista en Brasil y al doctor Fernando Manzano de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de Tandil y sí los directores entonces se retiran no lo hagan todavía porque quiero agradecerles a los directores en lo que haría el director de nuestra escuela les agradecería por elegir nuestra escuela para hacer la tesis que sea lo que valoramos particularmente siendo ustedes de un instituto y de una facultad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero eso eso nos nos alegra y nos honra en tener tesis que no son de la casa y enriquece la escuela también enriquece la escuela porque los intercambios entre los alumnos en los cursos si bien ahora son un poquito más limitados son muy formativos para todo el mundo docentes incluidos así que de nuevo gracias a tesis y directores por esa elección y entonces sí Carolina que es nuestra la representante del personal administrativo de la escuela que tiene mucho que ver con que estas cosas lleguen a buen puerto más bajo estas circunstancias y también lo agradezco públicamente antes de pedirle que corte la grabación entonces nos quedamos con el jurado para trabajar y y